No, que no lo hagan. Yo no quiero dar lástima, pero quiero que no lo hagan. Quiero que se den cuenta que la gente sigue matando y siguen inyectando esto. Entonces, que tengan cuidado. Así de consciente de su estado de salud, llegó Alejandra Guzmán a la ciudad de Miami. Luego de que a su salida de México, sintió miedo de ser lastimada, pues aún no se recupera de la cirugía a la que se tuvo que someter de emergencia el pasado 4 de enero para extraerle un residuo de la sustancia que le inyectaron hace ya 8 años. ¿Estás en México? ¿Te molestaron? ¿Te dolió? Casi me arrancan el drenaje. ¡Respeta! Y no tengo punto, entonces me da miedo y no respetan que uno trae una herida. Pero bueno, ya los puse como camotes. La coach de La Voz nos explicó por qué su padre, Enrique Guzmán, decidió no ir a visitar el hospital en México a pesar de la gravedad de su intervención quirúrgica. Fue a mi casa a verme, para no armar tanto relajo. Bien, riéndonos de muchas cosas, pero mi papá también ha pasado por muchas y ya nos presumimos las heridas. A ver quién tiene las heridas más largas. Por último, Alejandra se llenó de orgullo cuando le preguntamos qué opinaba del talento de su hija Frida Sofía, de quien, como saben, se encuentra distanciada hace varios meses. Canta hermoso, canta divino, hasta mejor que yo. Y ella tiene todo para salir adelante y es lo que más orgullo me daría, verla feliz y haciendo lo que más le gusta, como yo. Pero los elogios no pararon ahí. Alejandra aseguró en un nuevo día que esta lista parece gran reencuentro con su hija. Si tuve un error no fue con la intención de hacerle daño. Eso se llama enfermedad. Cuando tienes alcoholismo, cuando sufres de algo, lo mejor es aceptarlo y cambiar. Y eso es lo que he hecho y he luchado para mostrarle que sí se puede. Dana Paula llegó al aeropuerto de la Ciudad de México con pocas ganas de mostrar su rostro, aunque en Internet su imagen sigue dando la vuelta al mundo. Luego de este momento vivido en un reality show mexicano.